No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, en los puños de los campeones, desde 1930. Hola mi querida raza, este viernes hubo mucha actividad en cuanto a pesaje se refiere, y es que el día de mañana se vienen dos grandes veladas, una presentada por Matchroom Boxing, allá en Phoenix, Arizona, y la otra presentada por Top Rank en Miami, Florida. Vamos a arrancar con la que a los mexicanos, la verdad que los mueve mucho, mucho más, diría yo. Y es que Juan Francisco El Gallo Estrada estará disputando su cetro de las 115 libras, versión Consejo Mundial de Boxeo, ante nada más ni nada menos que Jesse Bam Rodríguez. Una pelea, insisto, por el título Super Mosca del organismo verde y oro. Los dos se enfrentaron a la romana, los dos la vencieron, y fíjese qué curioso, pero además qué interesante. Los dos detuvieron la báscula, la romana, el, digamos, enemigo más complicado, previo al combate, en 115 libras. Nos habla de una gran responsabilidad, una gran disciplina, y que además se encuentran listos para la guerra, el Gallo Estrada y el Bam Rodríguez. Entonces, en la misma velada, hay una pelea que llama mucho la atención. Sonny Edwards, quien fue rival, hay que recordarlo del Bam Rodríguez, bueno, estará enfrentando al gatito Curiel. La verdad que es una pelea que nos llama mucho la atención en el marco de las 112 libras, lo que se conoce como Mosca, y los dos también, curiosamente, dan el peso exactamente deteniendo la romana en las 112 libras. Sonny Edwards es muy bocón, pero es aguerrido. El gatito Curiel eventualmente luce frágil, no le ha ido bien recientemente, pero creo que puede dar una sorpresa bestial. Claro, sale como lado a The Master Unboxing, este que es Sonny Edwards, pero habrá que esperar, a ver qué dice el gatito Curiel, que estará buscando, por supuesto, ponerse en la cima nuevamente de las 112 libras. Hablemos de la tercera pelea, al menos para mí en importancia, y esta es entre mujeres. Yamilés Jamie Mercado se ha convertido en una peleadora, ya con mucha trayectoria y muchas defensas, en lo que son las 122 libras, lo que se conoce como Super Gallo. Y vaya, un saludo siempre a mi querido Israel Magnífico Vázquez, para mí de los mejores Super Gallos en la historia. Basta recordar las batallas ante Rafael Márquez, al que le mando todo mi cariño también. Bueno, Jamie Mercado, Yamilés Jamie Mercado, dio nada más ni nada menos que 121 libras. Sí, la oriunda de Cotemo, Chihuahua, detuvo la romana, la báscula, en 121 libras. Y Ramla Ali, recordemos que perdió ante la roquera Guzmán por un knockout bestial, y luego, en una estrategia maravillosa que prepara Manny Robles, le gana en una revancha y le gana todos los rounds a la roquera Guzmán. Y ahora está lista para disputar el cetro mundial del Consejo Mundial de Boxeo de las 122 libras. Insisto, Yamilés Jamie Mercado, 121 libras, y en contraparte, su rival, Ramla Ali, 122 libras. Prácticamente, son mujeres que respetan al deporte, y hay que decirlo, un paréntesis breve, a las mujeres les cuesta mucho trabajo el peso por la menstruación, por lo hormonal, y ahí están las dos rivales y las dos protagonistas haciendo las cosas de maravilla. Esta velada la podrán disfrutar ustedes a través de Matchroom Boxing. Sí, debo decir, en The Zone, una velada que presenta nada más ni nada menos que Eddie Hearn allá en Phoenix, Arizona, y creo que es una de las peleas más esperadas para cerrar con este, luego irnos a Miami, en Phoenix el día de mañana, en el Footprint Center, habrá de verdad guerra en el marco de los Super Gallo. Quien, creo yo, Super Mosca, debo decir, Super Mosca, creo yo que la experiencia del Gallo Estrada podría ser un poquito de ventaja, aunque el Van Rodríguez es un peleador, de verdad, fuera de serie. Y bueno, vámonos con el análisis de los pesajes de la velada que se va a presentar en Miami por parte de Top Rank. A ver, Teófimo López, el de sangre catracha, y nacido en Brooklyn, dio 139.4 libras, mientras que Steve Claggett, un peleador del que quizá no conozcan mucho, pero seguramente tosudo y de mucha, mucha garra, bueno, él detuvo la báscula en 139.4. La verdad que es una pelea muy interesante y les digo por qué, porque al final de cuentas, si uno se pone a pensar, los títulos de Teófimo López están en la mesa. El de las 140 libras versión Organización Mundial de Boxeo y nada más y nada menos que el Ring Magazine, que para Teófimo seguramente es, a ver, algo maravilloso, insisto. Ellos van a disputar el título de la Organización Mundial de Boxeo y el Ring Magazine. Creo yo que Steve Claggett va a sucumbir ante Teófimo López, un Teófimo que no desconoce entrenar Florida, que sabe perfectamente lo que es pelear ante el público del Estado del Sol, Miami, Florida. Y bueno, Emiliano Vargas, un peleador que camina de manera limpia porque inmaculada, es un peleador de la dinastía de los Vargas, es un chamaco que hay que seguir su carrera, que recientemente dejó la 135 y ya se fue a la 139. Estaba planeado para estar en la velada de Rafael Edilino Espirosa y Chirino, pero bueno, no se dio, ahora estará protagonizando un combate a 8 rounds en el marco de las 140 libras ante nada más ni nada menos que un rival complicado de experiencia como es José Zaragoza. Emiliano dio 139.8, me refiero a Vargas y Zaragoza 139.1. Los dos por debajo del límite de las 140 libras, así es de que creo yo que es una pelea muy interesante, son 8 rounds en el marco de los super ligeros. Y finalmente hay que hablar de Robeisi Ramírez, un Robeisi que regresa después de la derrota ante el Divino Espinosa, va frente a Brandon León Benítez, le ponen un rival, no quiero ser grosero, pero a modo y yo lo haría también para que Robeisi recupere la confianza y se vaya pues a buscar la revancha con el Divino Espinosa. Robeisi Ramírez estará disputando el título vacante Nabo de las 126 libras, lo que se conoce como pluma. El tren cubano dio 124.8 y Brandon León Benítez dio 127.1 libras. Así es de que creo yo que si nos ponemos a pensar Brandon León Benítez a ver se excede por una 1.1 libras y eso no le permite disputar el Nabo Pluma vacante así es de que solamente estará en la mesa para nada más ni nada menos que Robeisi Ramírez. Esto va a través de ESPN Plus y me parece que es una velada que hay que seguir una velada en donde Teófimo siempre será espectáculo Robeisi Ramírez bueno siempre llama la atención y mencionando rápidamente por ahí estará Nico Leach Nico Leach el nieto el nieto nada más ni nada menos que de Mohamed Ali así es de que creo yo que en esta velada que se presenta claro rezando regresando a Phoenix Arizona en la velada del Gallo y el Bam Rodríguez creo que la experiencia se puede imponer los rivales que ha enfrentado la lona recorrida así es de que esa es mi opinión pero no descarten la verdad no descarten de ninguna manera una sorpresa porque el Bam Rodríguez es dirigido por Robert García ustedes lo saben y del otro lado bueno el muy experimentado y buen amigo José Alfredo Caballero así es de que hasta aquí el análisis de los pesajes recuerden que se puede jugar fútbol béisbol básquetbol ping pong canicas y hasta la Barbie pero no puedes jugar boxeo les mando un fuerte abrazo raza con todo el cariño del mundo y pues nada espero que Dios esté en su esquina así como Dios está en mi esquina hasta aquí el resumen y el análisis de los pesajes ¡Suscríbete al canal!